El Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo la tónica de lo que están siendo toda su iniciativa durante esta legislatura, se vuelve a preocupar por los problemas que de verdad atañen a la gente de Andalucía, a los hombres y mujeres andaluces. Por eso hoy instamos al Gobierno a rediseñar las políticas activas en nuestra comunidad con un claro objetivo. El objetivo de corregir los desequilibrios ocupacionales que se han producido con ocasión de la crisis y que hay que restañar. Por eso entendemos que se deben adoptar medidas que rediseñen las políticas activas en nuestra comunidad, con especial énfasis en los colectivos que más están sufriendo y sobre los cuales pesan unas dificultades añadidas para una mejor superación de la crisis. De ahí que apostemos decididamente por varios factores. Uno, el rediseñar el instrumento, esto es, el servicio andaluz de empleo y cómo deba actuar. Y segundo, que las políticas tengan en cuenta aquellos colectivos, vuelvo a reiterar, que más están padeciendo la crisis. En concreto, nos preocupan los jóvenes, nos preocupan las mujeres, nos preocupan los desempleados de larga duración y los mayores de 45 años. Y obviamente también apostamos por la salida que puede tener un mejor encaje en un nuevo modelo económico, como es la economía sostenible que estamos defendiendo para Andalucía. Y de ahí que también apostemos por el trabajo autónomo, por el autoempleo. Son, por tanto, los elementos claves de esta proposición de ley que trata de incentivar y estimular lo que ha de ser un nuevo modelo económico de Andalucía con preocupación por los hombres y mujeres andaluces. ¡Gracias! ¡Gracias!